Vaya que en esta ocasión hemos rascado en lo más profundo de la consola híbrida para traerte un nuevo capítulo de joyas de Switch. La lista de hoy está llena de acción, así como de grandes colecciones y juegos de culto que seguro se te han antojado jugar en más de una ocasión. Por ejemplo, salvaremos a un continente de una horda de zombies nazis, repartiremos espadas por un oscuro dungeon para ayudar a una violenta guerrera que quiere proteger a la humanidad, recordaremos uno de los mejores tributos que se hayan hecho a una saga de Nintendo o los convertiremos en un ninja implacable que vive en las sombras. Por supuesto hay más, así que conócelos a continuación. ¡Comenzamos! Si te parece, abriré el capítulo de hoy con este shooter en tercera persona, un spin-off de la serie Sniper Elite. Al contrario de esta última, la saga Zombie Army no se toma nada en serio pues apuesta por un gameplay más arcade. Eso automáticamente significa más diversión. En esta trilogía vivirás tres campañas llenas de acción en las que tendrás que salvar a una Europa alternativa de la Segunda Guerra Mundial que ha caído ante un horroroso ataque zombie orquestado por el mismísimo Führer. Es así que tu misión será acabar con supersoldados no muertos, esqueletos acorazados, francotiradores zombies, monstruos con motosierras, demonios de fuego y muchas criaturas más haciendo uso de un poderoso arsenal de la época. No se te olvide que está disponible la cámara de rayos X, la cual te permitirá ver a detalle cómo le vuelas las entrañas a tus enemigos. Te aseguro que disfrutarás de todo esto a lo largo de sus 15 misiones fuertemente ambientadas en el cine de horror clásico. A veces catalogado como el Splinter Cell de los juegos en 2D, este juego lleva la temática ninja al siguiente nivel. En él descubrirás lo que es ser un auténtico shinobi. Mark of the Ninja es un título de infiltración y sigilo súper profundo en el que de verdad tendrás que esforzarte al máximo para resolver y superar cada nivel. Y no creas que solo son habladurías. En verdad eres libre de terminar el juego como quieras. Hay tantas formas de hacerlo que serás capaz de llegar al final sin haber atacado a nadie o destrozando a todo lo que se te cruce en tu camino. Claro, mientras mejor lo hagas, mejor puntuación tendrás al final del nivel. Aquí tendrás que ser silencioso, ágil y astuto para superar a tus adversarios mientras vas descubriendo una buena historia con giros inesperados, una que tiene varios finales y ya hasta un New Game Plus. A continuación te presento un juego frenético totalmente enfocado en el ataque. Un juego tan bueno que incluso algunas reputadas páginas de prensa lo catalogan como la mezcla perfecta entre celeste y Dead Cells. Has de saber que estás ante un roguelike de plataformas y acción, el que tendrás que ayudar a una violenta guerrera a encontrar la salvación de la humanidad después de que una entidad malvada destruyera el mundo que conoce. Ahora a punta de espada y disparos investigará un oscuro artefacto caído del cielo en el que se esconde la respuesta. Ahí luchará contra lo desconocido, explorará las infinitas profundidades de un calabozo en constante cambio, derrotará a hordas de enemigos y grandes jefes que custodian un gran secreto. Este juego es alabado por su control casi perfecto, por su gran ritmo, por su hermoso pixel art y por su música heavy metal. Cuéntame si eres de los nintenderos que sueñan con el regreso de Earthbound, no deberías perderte Undertale, un juego que nació como un tributo a la saga Mother pero que rápidamente se convirtió en una leyenda de culto gracias a su increíble mundo, historia y personajes. Aquí ayudarás a un niño a regresar a la superficie después de que este cayera en un mundo subterráneo conocido como el subsuelo. El chico deberá pasar por muchas pruebas para lograrlo, conocerá personajes entrañables y muy raros. Claro, también deberá hacer frente a los ataques de los monstruos que abundan en las cuevas, así que tú decides si huir, pelear o hacerte amigo de ellos. Solo recuerda que cada decisión que tomes afectará la trama y progresión del juego. No lo dejes de probar porque como te dije, es un juego hermoso que sorprendió a todo el mundo. Tal vez hayas escuchado muchas veces hablar sobre Katherine Full Body, pero lo que tal vez no sabías es que detrás de esa apariencia romántica se esconde un juego de acción y puzzles extremadamente divertido. En él serás testigo de cómo es que Vincent, el protagonista del juego, tendrá que resolver y salir bien librado de un amorío que involucra a tres chicas. Él tiene una relación feliz, pero cuando su novia le pide que se casen, él empieza a dudar. Eso lo llevará a refugiarse en los brazos de Katherine, pero como está tan trastornado por la situación, termina buscando consuelo en la inocente Rin. La culpa que siente Vincent le ocasiona pesadillas todas las noches, y es precisamente en ellas que se desarrolla el juego, pues él tendrá que trepar por una inmensa escalera de bloques si es que quiere despertar y vivir un día más. Como era de esperarse, estos bloques tienen sus trampas. Algunos serán súper pesados, otros explotarán, otros más son resbaladizos y todos tienen que ser acomodados para poder escalar. Ya sabes, la cosa se va poniendo cada vez más difícil, pero conforme avances, conocerás más sobre este cuarteto amoroso. Sigamos con un clásicaso, un shooter muy especial. Y es que no solo proponía que jugásemos bajo el agua, sino que In The Hunt fue desarrollado por el mismo equipo que terminaría desarrollando Metal Slug años después. Podemos verlo claramente en el diseño de arte, el cual es increíble. Como dije, el juego en lugar de ponernos dentro de una nave espacial o un avión de combate, nos pone al mando de un submarino que está en medio de una peligrosa misión para detener al DAS, un grupo que planea liberar una superarma sobre la tierra. Armado inicialmente con diferentes tipos de misiles y torpedos, iremos derrotando a los enemigos que vienen de frente o a los que atacan desde arriba. Conforme avancemos, iremos obteniendo nuevas armas como ametralladoras, cañones y demás. Es oportuno recalcar que In The Hunt tiene mucho de R-Type, pues fue desarrollado por la misma compañía, así que no te será difícil adaptarte a este shooter, que sin duda es un clásico de culto. Y así hemos recordado a estas 6 joyas de Switch. Todas tienen nuestra aprobación, así que, si te llamó la atención alguna, entrale sin miedo. Por cierto, muchas gracias a todos los que participan enviando recomendaciones. Gracias por darle más vida a esta sección. Nos vemos en la próxima.